El alcalde Rodrigo Paz cuestionó las acciones del gobierno central para el combate del incendio en la Chiquitanía. De acuerdo a esta autoridad, debería agilizarse el ingreso de ayuda internacional. Creo que la acción que hemos tenido como país sobre la situación de la Chiquitanía y la Amazonía en general ha sido poco eficiente y poco oportuna. Y me da la impresión, sería una gran acción del gobierno nacional que permita que organismos internacionales, países, puedan cooperar, ayudar a Bolivia. Miren, el caso es tan complicado que ya hemos pasado de un millón, un millón de hectáreas. Tarija tiene 10 mil hectáreas como ciudad, o sea, más de 100 veces el espacio geográfico de nuestro valle, nuestra mancha urbana. Realmente el impacto es increíble. Y a nivel mundial nos tienen que ayudar, nos tienen que ayudar. Si tienen que venir chilenos, si tienen que venir paraguayos, franceses, uruguayos, el que venga, tienen que venir. Los tarijeños hemos colaborado con víveres, con una serie de acciones, con por ejemplo los bomberos de Brascat, los bomberos vinculados a la Policía Nacional con base en Tarija. También están los Caballeros del Fuego.